Es Pide Gonzales, soy yo pues, la Chasperin guanguao, mi amor, la negra, pues la de Belén en la competencia, ¿Cómo que no me conocen, ñaña? Somos compañeras de Canal 1, pues. Oye, no seas así, estamos en el mismo equipo. Niña, la pena que estoy en un parque como perdida, porque hay árboles, piedras, no sé, estoy como palia, no sé, me siento mal. Ok, ok, ¿dónde es tu casa? Ay, señor bendito, ¿dónde queda la casa de la de Pide Gonzales? Sí que iba en lejos, Sánchez, déjame ver por aquí. Sí, oye, es otro nivel, que tengo hambre, ron, y aparte mueve la barriga y me gruñen las tripas. Vamos a ver, bebé, esta sí es la mamá de los niveles altos, pues, la chiqui vive recontra que bebé, mía la puerta, hay una puerta, mi negro. Vamos a sentir la puerta, dormir con la puerta, besar la puerta, ¿cómo te llamas? Quiero saber si Yoselin está adentro, sí o no, no sabe que es Yoselin, la espide Gonzales, pues. Ok, vamos a tocar la puerta. Yoselin. Espide Gonzales. Oye, ¿qué le pasa? Me está como loca. Yoselin. ¿Qué pasa, negra? ¿Qué pasa, ñaña? ¿Por qué me gritas así, pues, ñaña? Tengo que visitar, pues, ñaña. ¿Y por qué no me avisas que vienes a visitarme si yo estoy arreglando la casa? A ver, chiquita, ve, 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 teleflow, pues. Yo te llamé por teléfono y te dije que yo venía a tu casa y aparte tengo hambre, yo en serio, ábrela, por. Como me dijeron una chaspirin, chaspirin, dice, ¿cuánto? ¿Qué iba a venir? Y yo pensé que, no sé, se me va a venir. A ver, a ver, a ver, a ver, chiqui, estás bajada de nivel, este nivel alto, pues. Yo soy la chaspirin, guagua, aunque te mueres un poquito, mi amor. Negra, estoy arreglando la casa. ¿Qué? ¿Quién soy? La chaspirin, guagua, pues. ¿Y qué es eso? La negra, pues, la de BLN, la competencia. Aunque te mueres un poquito. Y añita, abre la puerta. Pero estoy arreglando la casa, negra, estoy ocupada, después mamá me pega. ¿Tu mamá te pega, ñaña? No hace bullying si no arregla. Como que estás grande, ñaña, ¿qué pasó? Te paga, negra, apura. Vamos a algo, tú me ayudas y hacemos un canja y yo te doy la nota para que me visites, ya. A ver, ve, 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 ve. ¿Un tumbe? Pues, como dice Natalie. A ver, ve, 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 que se me cae la pestaña esponita. ¿Cómo que es que un tumbe? A ver, deja... A ver, mamacita. A ver, mamacita. ¿Tú me ayudas? Yo te ayudo. A ver, abre la puerta, yo te ayudo y tú me das de comer. Yo te doy de comer, ya. Ok, abre. Déjame bajar, que estoy bien trepada acá arriba, ñaña, porque no llego. Ha sido chiquitita, está más chiquitita. Llega por aquí, mira, por aquí. Abre. ¡Espera! Dios mío, estas dos chicas increíbles, es pura puerta ¿Cómo pura puerta? Pura puerta, porque la puerta es giganteca Oye, es que esta pura niñita es bien chiquitita pues hermano y estaba trepada como en cuatro bancos déjame decirte, y la casa de ella es otro nivel, pasado de nivel Ay Dios mío, pero ¿sabes qué? Yo quiero ver yo no me quiero quedar con la pica, veamos la segunda parte de esta aventura de la Chapirilín Guau Guau Ahora sí, ñaña, ya sé, hay que ir a tu casa Oye, tú vives bien chiquita sino que como que tienes un desorden en esta casa, po ñaña Sí, ñaña, que estaba arreglando la casa y tú me caes de sorpresa entonces, te toca ayunarme, o si no vamos aquí saliendo, si no No, ñaña, no seas así, no me saques Oye, pero tienes un relajo dejas hasta miedo aquí, ñaña Pero ya pues, negra, manos a la obra que estás esperando mucho, bla, 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 y menos acción A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuántos meses tienes que tú no limpias esta casa que espera que llegue la Chapirilín Guau Usted sabe que uno es ocupado, entonces ya pues toca Ya, ya, escúchame, ya, escúchame Pero es un trato, yo limpio toda la casa pero me das de comer Ya está bien, ñaña, yo te doy de comer Pero limpia rápido, ñaña, mira los sitios Ya, aquí los muebles, la ropa, verás Ya, ñañita, ya, ok, listo, listo Oye, Espíritu González Oye, tú si quieres conchuga hermana Yo matándome, limpiando poco más de, dejé todo regio Oye, qué fresco que es tu cuarto Me gusta tu cama, ñaña Se va, ñaña Ñañita, qué regia Mira, mira, todo me gusta Cuerpazo, ñaña Esta no eres tú, chiquita ¿Cómo que no soy yo? Mira pues ¿Pero qué ha pasado, ñaña? ¿Qué es la tamán? ¿Qué es la tamán? Ñañita, soy yo, pero cuando era abuelo Oh, bueno, ya está bien Ñañita, me encanta tu cuarto Qué regia, chiquita Mira, era carterísima Bueno, ¿qué es esto, hermano, tú? Esto también es que esto Que tienes aquí, piedra Que tienes aquí, piedra Que todos quieren ensayando Pues hasta mientras, ahí, tú sabes Ñaña, me encanta Mira, ella es Chachas Mira Regia Chiquita Hermana, tú sé que estás Ay, no se me saca el col Tú sé que estás a otro nivel Y tus zapatos Me encantan Yo amo Préstame, niña Pero me los devuelve rápido Oye, ¿tú te pones esto? Para que uno, ¿sabes que la raza A uno no le da? Mira, ya, mira Sabes que la pena Que tengo hambre Ya hice de todo Y tú como regia No, que ella sí sabe Tengo que ir a ensayar Ya, no, por si Que fue y mal Me nomina ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, chiquita Deja el drama Tú me dejiste a mi negra Limpia toda la casa Y yo la dejé limpia Dejé todo limpiecito Mucho, muy lenta Muy lenta Yo me tengo que ir al programa Ya ahorita ¿Y yo qué? ¿Cómo, hermana? A ver, yo, yo tengo hambre Ya está bien Te voy a dar algo Para que ya Por lo menos De que te haya pagado La limpieza que me hiciste Esto es conchuga Tras que limpio toda la casa Que tenía como no sé cuántos meses Que no la limpiaba Y dejé todo limpio Y si quieres puedes ir a ver, hermano Te voy a revisar, negra Te voy a dar si quieres un guineo O una manzana ¿Un guineo? Esta que cree que yo no como ¿Sabes qué es la peor? Te voy a dar algo, negra Producción La rica manzana Toma, negra ¿Para qué veas? ¿De verde? De energía, toma Una manzana Mira, ¿sabes qué? Uy, esta sí me ha dado chacha Esto se pasó de nivel No puedo creer ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes qué, mi negro? Yo me quedo acostada aquí Ya, por ahí No queda aquí 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 No, 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 no A mí, qué, 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 qué A mí, qué, qué, qué A mí, qué, qué, qué No, allá, allá va Esa niñita Vamos, ya, vamos No, mi negro, vamos No me saques No, mi negro No, mi negro No, mi negro Ay, Dios mío Chapirilín Wow, wow Increíble Otro nivel ¿Cómo es que habla usted? Es que no se le entiende Bueno, bueno, bueno Pero habla como tú Pero háblale No, yo te voy a borrar Ya, 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 ya Es la manzana que le dieron No puedo superarme De verdad que ya se pasó El nivel 1, 2, está por el 3 Usted lo supera o lo supera? No puedo Muy bien Prepárese Yo le quería dar potasio Para la competencia Y no quiso ¿Tú lo entendiste? Sí, que le quiere dar potasio ¿A usted qué le gusta? Todo, pero oye Todo, pero lo que le va a gustar más Es la presentación Que mirá con